La Lluvia La Lluvia La Lluvia cayó Con su frescura el aire se perfumó La Lluvia cayó Ella juega conmigo y con ella yo La Lluvia es una niña de cristal azul Para que juegues tú con ella, para que juegues tú Y la lluvia cayó Con su frescura el aire se perfumó Y la lluvia cayó Ella juega conmigo y con ella yo Y la lluvia cayó